A ver, dame un abrazo, güey. Es el abrazo, ¿no? No, no, porque lo va a arreglar. Bueno, es el... ¡Ah! Mira, güey, los puedo vergar con puro verlos. Con puro verlos. De la mirada. A ver, ven. Este abrazo. Lo único que necesitas es un abrazo, güey. Ya, ¿qué pasó? Vamos a pelear, güey. Ah, ya se arregló, güey. Voy a grabar eso.